A la mierda No me seas No me seas Hazme falta ser cabrón Eres un Hijaputa Eres un Hijaputa Eres un Hijaputa A la mierda Jodete, gilipolla Cállate A la mierda Jodete, gilipolla Cállate A la mierda No me seas No me seas Hazme falta ser cabrón Eres un Hijaputa Eres un Hijaputa Eres un Hijaputa A la mierda Jodete, gilipolla Cállate A la mierda Cabrón 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 Jodete, gilipolla Cállate A la mierda Cállate 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 Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto Estaba abierto Está amaneciendo Está amaneciendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ojos que miran con mi ilusión Pasiones vividas entre los dos Deborrar Ojos que miran con mi ilusión Pasiones vividas entre los dos De los dos Imposibles de borrar Amor Ojos que miran con mi ilusión Pasiones vividas entre los dos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Kalt. Here we go. You have five seconds to terminate. 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 You have five seconds to pits. You have fiveingers to認ete. You have five seconds to overlap. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!